Durante esta mañana se realizó en la dependencia del Museo de las Ruinas de Huanchaca la exposición sobre los ciclos de conversaciones transformadoras para mejorar la competitividad empresarial. A la actividad asistieron distintos representantes regionales de la actividad empresarial los cuales manifestaron su sentir al participar de este tipo de charlas. A mí personalmente me gusta mucho hacerlo. Y además creo que es una de las cosas que uno tiene que hacer dentro de los roles de participar en las comunidades de los empresarios. Me parece que tal como hay gente que está dispuesta a entregar tiempo, trabajo en pro de las organizaciones de empresarios o gremiales o lo que sea creo que es una manera distinta de aportar también de uno. Asimismo la directora regional del CENSE Ana Fabres recalcó la importancia que tiene la exposición de empresarios con experiencia en la región. Bueno la importancia de esta actividad que estamos coordinando como CENSE con la Asociación de Industriales tiene principalmente que ver con este espacio de poder entre comillas capacitar al mundo empresarial desde la perspectiva de una capacitación no tradicional como lo plantean estas charlas transformadoras que tienen como objetivo el poder entregarle algunas herramientas a nuestros empresarios medianos y pequeños para que puedan efectivamente concretar su negocio, aprovechar todas las oportunidades de negocio que existen en la región y que para eso que es mejor que un par, un empresario exitoso que les pueda contar desde la experiencia cómo ir haciendo crecer el negocio. Al mismo tiempo representantes de pymes de la segunda región manifestaron su agrado al participar como público de la actividad. Creo que siempre para quienes estamos buscando, todos los empresarios estamos buscando algo siempre emprender, innovar, es bueno escuchar experiencias de hombres exitosos, de hombres que ya han pasado procesos de hombres que han vivido etapas que quizás nosotros todavía no vivimos y creo que es muy importante poder escucharlos y no cometer quizás los mismos errores que ellos cometieron alguna vez. La fundamentación de estas charlas pasa directamente por el compromiso con la región ya que económicamente la dinámica es muy fuerte y se requiere de empresarios 2.0 para el aumento de nuestros ingresos en el norte grande de nuestro país. Gracias por ver el video.